Y estamos ahora con Jorge Neyes, quien es el encargado del BEGU en la capital. Jorge, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Desde hoy ya están inscribiendo, ¿no? Para el BEGU, para el nivel terciario, universitario e institutos de capacitación. Exactamente, hoy lunes 16 de julio ya empezamos con lo que es la etapa de renovación en el BEGU. Así que ya hemos empezado a recibir los primeros trámites del día también. También poca gente, esperamos que a medida que vayan pasando los días se vaya sumando un poco más de volumen. Pero por suerte todo en orden, el sistema funciona perfecto, así que estamos bien. Para recomendar que se acerquen esta semana, que no hay una gran demanda, sino van a esperar los últimos días, donde ya se arma una congestión importante de gente. Sí, este año, a diferencia de los años anteriores, hay una diferencia que es la no renovación por parte del nivel secundario. Este año, el nivel secundario, su renovación es automática, apenas terminen las vacaciones de invierno, por lo cual no vamos a tener esa cantidad de 20.000 personas aproximadamente, que es lo que representa. Entonces, no vamos a tener un gran volumen de gente, ni unas grandes filas como otros años, pero siempre es totalmente recomendable decirle a la gente que venga los primeros días, así se evita después un dolor de cabeza. Esta renovación es cada seis meses para que renueve lo que es la regularización de las carreras principalmente, para saber que están estudiando. Es una forma de control justamente con esta población que por ahí se caracteriza por tener cursos cortos o por hacer cursadas de un par de meses. Entonces, para justamente no prolongarlo durante todo el año el beneficio, hacemos este corte para que renueven estos papeles y nosotros podamos llegar a tener ese control. ¿Qué trámites deben realizar? ¿Qué documentación deben acercar al lugar? Los chicos de nivel universitario que son ingresantes, tienen que traer una constancia de alumno regular en la que figure el año de ingreso, en el año 2018. Después los chicos que no son ingresantes o que están por readmisión, ellos tienen que traer una constancia de activo simple, como mínimo. O si no, el analítico que esté autenticado por la universidad, en donde figure una materia que esté aprobada el mes de abril del año pasado en adelante. O sea que a nosotros nos confirme que son activos simples. Los chicos a nivel terciario, simplemente con una constancia de regularidad del mes de julio. Y los chicos que realizan estos cursos de capacitación en algunos institutos, recién a partir de agosto, con la constancia de alumno regular del mes de agosto. A todo esto, sumarle siempre el documento original y la tarjeta sube. ¿Todo en el Parque San Martín, en la oficina del parque? Todo en el Parque San Martín. Todo en el Parque San Martín. ¿Cuántos tienen aproximadamente en total de alumnos? Lo que es el nivel terciario, universitario, ¿tienen un número aproximado? Sí, sí, sí. Lo que es ese nivel, estamos hablando de más o menos 12.000 personas. De las 60.000 personas, que significan todos los niveles que estamos abarcando. 60.000 son aproximadamente los 3 niveles. En total, los 3 niveles son aproximadamente 60.000. Así que bueno, estamos esperando. Para nosotros, estas 12.000 personas no es tanta gente. No va a haber mucha congestión. Es un trámite rápido, sencillo. De vuelta a recomendar esto, que se acerquen estos primeros días. Más ahora que podemos abrir las oficinas en horario corrido. Estamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay que aprovecharlo. ¿Se ha incrementado el número de beneficiarios, teniendo en cuenta la situación principalmente? Con respecto al año pasado, no ha incrementado. El año pasado terminamos con aproximadamente 65.000 beneficiarios. Este año vamos un poco menos. Incluso estamos especulando que no vamos a llegar a la cifra del año pasado. Pero siempre es un número mucho más alto que los primeros años, donde había 30.000, 40.000 personas. En cuanto al primario y secundario, ¿tienen en cuenta los turnos? ¿Cómo es en este nivel universitario, terciario? ¿Cuántos viajes por día? ¿Cómo se tiene en cuenta esto? Claro, los chicos de nivel primario, o sea, todos los niveles tienen la misma cantidad de viajes. Son 60 pasajes que se activan de forma automática el primer día de cada mes. Para esto siempre es recomendable fijarse en la tarjeta SUBE, que esté en buenas condiciones, y por sobre todo tener un saldo positivo en la tarjeta. Es una consulta de todos los días que hace la gente, porque se le desactiva el beneficio, y muchas veces es porque viajó un fin de semana o un día feriado, y se le consumió saldo, tiene saldo negativo, y ahí se deshabilita. Hay que cargarle lo que se tenga el saldo negativo y ya se vuelve a habilitar el beneficio. Pero son 60 pasajes. Los chicos de nivel primario pueden viajar de lunes a viernes, desde primera hora de la mañana, hasta las 7 de la tarde. Chicos de nivel secundario, de lunes a viernes, durante todo el día. Y de terciario y universitario, de lunes a viernes, todo el día. Y los sábados hasta la una del mediodía. Si pasan esos 60 viajes, ya se les cobra, digamos, el pasaje. Claro, exactamente, ya le consume el saldo de la tarjeta. En cuanto a los chicos de nivel primario y secundario, no hace falta renovación, es automática. Es automática. Los chicos que estén en esos niveles, ahora ya se habrán dado cuenta que no tienen el beneficio, porque justamente entra en receso por las vacaciones de invierno. Pero el primer día de clases ya lo van a tener activo hasta el día 15 de diciembre. ¿No deben llevar a cabo ningún trámite? No, no tienen que llevar ningún trámite. Se pueden quedar tranquilos en su casa, que el primer día de clases van a tener el beneficio. Bueno, por ahora, Jorge, recomendar a los universitarios, terciarios, que se acerquen esta semana y la próxima. ¿Serían el plazo que tienen para realizar? No, no, no. Claro, eso también es una confusión que por ahí nos preguntan bastante. Nosotros empezamos hoy, lunes 16, y el último día que hacemos trámites es el día 15 de diciembre. ¿Sí? Hasta el último día que funciona el beneficio. Hasta ese día nosotros seguimos haciendo la renovación y también hacemos inscripciones. Para aquella persona que por algún tema particular, por ejemplo, se mudó, se cambió su lugar de casa y ahora necesita viajar en colectivo para ir a la escuela, todavía se puede acercar a hacer el trámite por primera vez y tener el beneficio. Todo esto hasta el 15 de diciembre. ¿En el trámite por primera vez qué hace falta? Trámite por primera vez, básicamente lo mismo. Es una constancia de regularidad de la institución, el DNI y la tarjeta. Para los chicos universitarios, también una constancia de regularidad, donde veamos que son activos simples, una constancia de activos simples en realidad, o el analítico para los que no son ingresantes, y los que son ingresantes con una constancia donde diga el año de ingreso ya es suficiente. Bueno, muchísimas gracias Jorge, muy completa toda la información para los estudiantes de los tres niveles. Muy bien, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Jorge Neyes, quien es el responsable del BEGU en la capital. Hacemos ahora la primera pausa y ya volvemos con más información.